Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Acuña. El siguiente poema que les voy a leer es para mi amigo Daniel Quirós, que es el cuarteto de Pompeya de Fabio Morábito. Espero les guste. Uno, nos desnudamos tanto hasta perder el sexo debajo de la cama. Nos desnudamos tanto que las moscas juraban que habíamos muerto. Te desnudé por dentro, te desquicí tan hondo que se extravió mi orgasmo. Nos desnudamos tanto que olíamos a quemado, que cien veces la lava volvió para escondernos. Dos, me hiciste tanto daño con tu boca, tus dedos. Me hacía saltar tan alto que yo era tu estandarte, aunque no hubiera viento. Me desnudaste tanto que pronuncié mi nombre y me dolió la lengua. Los años me dolieron. Nos desnudamos tanto que los dioses temblaron, que cien veces mandaron las lavas a escondernos. Tres, te frotabas tan rápido los senos que dos veces caí en sus remolinos. Movías el culo lento en alto para rearme a su negra emboscada. Su mediodía perene, abrías tanto su historia, gritabas un naufragio. Nos desnudamos tanto que no nos conocíamos, que los dioses mandaron la lava a reinventarnos. Cuatro, te desmentí de cabo a rabo devolviéndote a tus primeros actos. Te escudriñé profundo hasta escuchar la historia amarga de tu cuerpo, pues sólo el amor sabe cómo llegar tan hondo sin molestar la sangre. Esa noche la lava mudó el paisaje en piedra. Tú y yo fuimos lo único que se murió de veras. Bueno, Daniel, espero que te haya gustado y que estés muy, muy bien. Hasta luego.